¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 4, gente en el que nos vamos a enfrentar al primer boss. Vamos a ir a por Eidir o también el Ciervo del Rayo. No os quiero decir más y os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Ya veréis lo que nos pasa en el combate, una cosa de la que me doy cuenta demasiado tarde, pero que aún así la verdad que no se da nada nada mal. Os animo a verlo por vosotros mismos. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, people, Valheim, episodio 4, espero que os guste. Vale, yo creo que me puedo ir así. Lo que sí que voy a hacer es, como a los Ciervo los mato de un tiro, con las flechas normales, las de Silex, las vamos a reservar para luego. Así que nos podemos ir a buscar Ciervos. Venga, vamos a ello. Toma, Ciervo. Ya le voy cogiendo el rollo al arco, eh. Le vamos cogiendo el rollito, poco a poco. Ah, qué hijo de puta. He cogido todo. Dámelo, dámelo. Está muy caro todo, hombre. Se pone a nadar el cabrón. Corre, que es mi oportunidad. Vale. Aquí parte el bastón para matar ahora al puñetero jabalí pesado. ¿Qué pasa? ¿Quién me está quitando salud? ¡Ay, ay! ¡Que me persigue un jabalí nadando! ¡Ay, no coge los objetos! ¡No me jodas, tío! ¡No los coge! ¡Me cago en su puta madre! No sé si se podrá bucear en este juego. ¡Qué pesado! ¡Muérete de una vez, hombre! ¿Puedo bucear? No lo puedo coger. Es que me descojono, tío. Vale, la piel por lo menos esa sí la he cogido, pero esta... Bien, lo he cogido. La carne, si la coge, bien. Si no, que le den por culo. Si lo que más busco son pieles. Vale, ciervo muerto. Si consigo hacerlo de los ciervos, gente, vamos a intentar el boss. ¿Os parece? Hay que equiparse. Y vamos a por el boss. Me gustaría hacer otra racha de flechas sílex. Bueno, realmente de flechas sílex me gustaría ir al máximo. Llevar 100. Vale, uno menos. ¡Hala, este! ¿Por qué tiene dos estrellas encima de la cabeza? ¡Toma! Dame, dame, dame cosas. No sé si lo he cogido todo. ¿Lo he cogido todo? Sí. Vale, vale, vale. Estoy concentrado porque, claro... ¡Hostias! ¡Qué pesado los bichos estos! ¡Muere! ¡Muere! Me los cargo porque son muy pesados, tío. Mira, otro ciervo. ¿O es el mismo? ¡Es el mismo! Yo creo que no lo voy a matar con estas flechas, eh. ¡Hola! ¡Dame, dame! ¡Comida, comida! ¡Buena es, buena es! ¡Madre mía! ¡El pedazo de mar, eh! ¡Anda que no! ¡Mira! ¡Hostias, que sube la marea! ¡What the fuck! Y debería también mejorar el palo y el arco. Debería mejorarlo. ¡Hala! ¡Que caen truenos y todo! ¡Oh, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta la lluvia! ¡Me encanta la lluvia! ¡Señor jabalí! ¿Ya? ¿Me has dado las cosas? Solo me ha dado el trofeo. Creo. ¡Toma! Eso es lo que yo llamo cazar un ciervo sin arco. ¿Sí o no? ¡Ole, ole! Carne cruda, trofeo de ciervo, más carne cruda, piel de ciervo por cuatro. ¡Puta madre! ¿Ves? Tenía una estrella en la cabeza. Yo creo que las estrellas son lo que digo. A más estrellas tenga, más cosas te da. Mira, 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 mira lo que hay ahí. ¡Toma! ¿Y qué me das? ¿Plumas? Tres plumas. ¡Meh! Tampoco es el santo grial, tres plumas. Mira, estoy viendo otra allí a la izquierda, estoy viendo otra. Espérate, espérate. A ver si me la logro cargar. Vale. Más plumas. ¡Hostias! Es como sube la marea, tío. ¿Qué cojones? ¿No hay más gaviotos por aquí? Necesito más plumas. ¡Bien! Dame, dame cosas. ¡Corre que sube la marea! Piel de ciervo te da una, fíjate. ¡Claro! Necesitas cazarlos cuando son de muchas estrellas. Te dan más cosicas. Mira, estoy viendo un ciervo, tío. Lo que no sé si voy a poder... Ah, que mejoras el sigilo. Que puede ser un solice snake también. ¡Ven, hijo de puta! ¡Ven, hijo de puta! Me quedo sin estamina, tío. Sin vigor de este. Putos ciervos, tío. No pasa nada. Vámonos para casa. Si es que voy sin alimento y sin nada. Voy a hecha una mierda, tío. Examinar. Las abejas duermen. Pues vale. Hola, querida casa. ¡Oh! Sécate, sécate. Anda, mira. Mira cómo baja la humedad. ¡De puta madre, tío! ¡Qué guay! ¡Hala! Vale. Hum, hum, hum. Espérate. Guarda todas las setacas. Guarda las fresas estas. Pon a cocinar. Con lo que se pueda por ahí. A ver. Madera. Dame esto. Las flechas me las... O sea, las flechas no. Este me lo quedo para hacer más. A ver, que si no se me chumasca la comida, ¿eh? Hay que estar al loro. Es la putada de cocinar. Más, más. Bien. Ya no hay comida, ¿verdad? Vale. De puta madre. Entonces. ¿Tengo más plumas por aquí? Creo que sí que tenía. Mira. Tengo una. Pero de todas formas gasta dos. Así que me da igual. Vamos. Aquí un momento. Hostia, alagazo. A ver. Flechas de Silex. Hazme todas las que se puedan. Vale. 60 y 20 que tengo serían 80 flechas. Con lo cual, bien. ¿Qué más? Escudo de cuero. 6 me pide. Y la túnica. Me pido otros 6. 6 y 6, 12. Me puedo hacer la túnica y los pantalones. Venga, vamos a hacernos la túnica. Y los pantacas. Vale. Puedo hacerme el escudo este. Pues házmelo también. Bien. De aquí que me falta el casco. Y creo que ya. El casco me falta. Sí. Vale. A ver. Guarda. Este Silex por aquí. Guarda la piedra. Vale. Aquí. Guarda. No tengo nada para guardar aquí, yo creo. No. Guarda aquí esto. Ah, mira. Tengo para hacerme otra. Vale. Pues me voy a hacer el casco también. A ver. Dame el casco de cuero. De puta madre. Vale. Hay que buscar aquí uno de estos cofres que esté vacío. No tengo ninguno vacío, ¿verdad? Pues mira, la ropa esta. Aquí. Que no me sirve. Ahora, esta la ponemos aquí, esta la ponemos aquí y esta otra la ponemos aquí. Equipatela, equipatela y equipatela. ¡Joder! ¡Qué bien! Vale. Vamos a dejar estas movidas aquí por si acaso. No sé esto si será para algo. Yo creo que no, ¿eh? Vale. Deja esta madera acá por aquí. Esta con esta. Dame estas flechas de sílex. Ponlas aquí. La lanza. Tío, ni la he usado. Ni el cuchillo lo he usado tampoco. A ver. La comida. Vamos a llevarnos un par de colitas de Nixie. Vamos a coger otro par de muslitos de estos. Esto ponlo ahí. ¿Qué coño? Dame dos. Ahí. Y dame otro par de fresitas de estas. Así. Realmente vas con el espacio en la mierda. Pero bueno. Vale. Yo creo que vamos bien para ir a cazar unos ciervecillos. Aunque realmente... ¿Qué hago? ¿Me voy a por el boss? Gente, ¿qué decís? ¿Queréis que me vaya a por el boss? ¡A por el boss! Venga, vámonos a ir a por el boss. Voy a dormir y nos vamos. A ver qué tal el boss. Caza a los de tu especie. Ponía a los de su especie. ¡Amigo! ¡Amigo! Creo que lo he entendido, ¿eh? Creo que he entendido una cosa. A ver. Creo. Yo creo. Que me tengo que llevar esto. Creo que me voy a tener que llevar los trofeos. Puede ser, ¿eh? A ver. ¿Dónde estaba el boss? Vale. Justo para allá. A ver. Sí. Pues para allá. Recto. A por el boss. Coño. Aquí hay una casa. Pues vamos a examinarla también. Estoy escuchando un perro ladrar. What the fuck? Mira. Tenemos plumas que vienen de puta madre. Tenemos Silex y Ámbar. Que esto no sé para qué será, la verdad. No lo tengo ni puñetera idea. A ver. ¿Estoy yendo bien? No. No estoy yendo bien. No. Vamos para aquí. Hostias. Mira. A la que planicie. Hostia. Pues es preciosa, ¿eh? Para haber vivido aquí. Pero la casa ya está hecha. No me pienso mover. La verdad. Y aquí es donde invocas al boss, ¿no? Quiero yo entender. O cómo va esto. ¿Vos? ¿Dónde estás? A ver. Da caza a su raza. Lo siento, pero yo creo que eso siempre me hará gracia. No se ve una mierda, tío. Ofrecer objeto. ¿Qué objeto quieres que te ofrezca? Espérate. Me voy a comer una de estas, uno de estos y uno de estos. Y así entro al combate de lujo. Ofrecer objeto. Uno, ocho. Ah, o sea, yo me pongo esto aquí, le doy al ocho. ¡No he reparado el arco! Creo que lo vamos a pagar caro. Wtf. Le ha costado, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Eitir. Oh, oh. Tengo el arco roto. Me descojono. ¿Y ahora qué hago? ¡Hala! Tenía que haber arreglado el arco. Si le meto así... A ver. Guau, 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 guau. Que me revienta, tío. Que me revienta. No sé yo, eh. Me va... Me va a fulminar. Me va a fulminar, pero por todas partes, tío. ¿Está enfadado? ¡Hala! Sin arco... Poco voy a hacer. Uf. Venga, va, venga. ¡Ah! Sus muertos, tío. Qué fallo. No haber reparado las cosas. ¿Cómo se me ha podido olvidar, tío? ¿Dale? No, así no. Cuidado, cuidado. Le va a pegar el chispazo. Joder, es que eso te da a veces de tomar por culo, tío. A ver si se recarga esto. Claro, es un ciervo. Por eso te dice... Da caza a los de su raza. Porque es un ciervo eléctrico. Joder, es duro, ¿eh? Es muy duro, tío. Y claro, no he mejorado ningún arma ni nada. A ver. Ven, ven. Es duro. Me puedo tirar aquí hasta mañana para cargarme a este. ¡Ay! Chispazo. Eh, flipao. ¿Qué te crees? ¿Que puedes contra mí? Ven. Me he traído comida. Buah. Fijaros, cuando se sube no le das. Es que yo me parto. ¡Ay! Chispazo. ¡Fu! ¡Hostia! Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Mira. Me va dando cosas de lo que va rompiendo. Ven, persígueme. Persígueme para acá. No te alejes tanto. Te gusta mucho. Aquí hay piedrecitas y cosas. Oh, fuck. Me va a pillar. Oh, tío. De lleno. Me lo voy a cargar a este. Yo creo que me lo cargo, eh. Venga, venga, venga. Sí, sí, sí. Sí que me lo voy a poder cargar, yo creo, eh. ¡Ay! ¿Dónde vas tú? Vete de aquí. Que me estoy cargando un ciervo eléctrico. Vete de aquí. Flipao. Me estoy cargando un shiny. A ver. Mírale. Me ha perdido el rastro. No, no. No te pierdes el rastro. ¿Qué te crees? ¿Es tonto? Me cago en tu puta madre. Ven aquí, ven. ¡Muere! Te meto así y te reviento la vida. ¡Fuck! Sal corriendo. ¡Muere! Vale, 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 vale. Es nuestro, eh. Es nuestro. Lo tenemos hecho. Hechísimo está esto. Vamos, vamos. Tanto miedo ni tanta hostia. Ven para acá. Te parto la vida. Pero dale. A tomar por culo el ciervo. ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Primer boss. Adiós. Que la fuerza te acompañe. Cornamenta dura. Pico de cuernos. Trofeo de Egg Deer. Coger. Trofeo de Egg Deer. Y el cuervo aparece ahí. ¡Oh, qué bonito, eh! Muy bien. ¡Hola! Dirígete a las piedras de sacrificio con el trofeo de los desterrados. Y haz una ofrenda con él para que te sonrían los dioses. Para que me sonrían los dioses. Me van a dar... Me van a dar cosicas. Cosicas buenas. Cosicas buenas. ¡Ah, puedo invocar más! O sea, yo me puedo cargar realmente los bosses que me dé la gana. ¡Qué raro, tío! Te apoyamos. Mira el apoyo. ¿Se ha notado o no se ha notado? ¡Hombre, que sí se ha notado! Vamos a ir al altar este del sacrificio. Que está, según estoy, para la izquierda. Para allá. Recto. Pues, ala, vámonos para allá. ¿Y esto qué es? ¿Qué pone aquí? Yo era Astrid. Una doncella escudera del bosque. No sé cómo era mi vida antes de llegar aquí. Pero estos brazos recuerdan la espada. Y estos ojos ven la trayectoria de las flechas. Ahora el cuervo me guía y lucho contra las bestias en nombre de Odín. Muy bien. Yo me alegro, ¿eh? ¿Y qué tengo? ¿Que poner su cornamenta? Mira, esto es un ciervo. Colocar objeto. ¡Ah! Mejora tu habilidad para correr y saltar. Gasto del vigor a saltar menos 60%. Y al correr igual. Activar poder. Activada. Desterrado. Sacrificado. ¡Anda! Dichosos los ojos. Has recibido el poder de Egg Deer. Así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. Tu próxima víctima mora en el bosque negro. Parte hacia allí. Explora las tierras y descubre los tesoros y vienes perdidos. El sabio te espera. Vale. Pero ¿y cómo activo el poder? Este que me habéis dado. ¿Cómo se hace esto? Anda, anda. Anda que no. ¿Cómo se activa el poder? No sé. ¿Qué hace? Ah, pues le he dado la F de coña. Pues ala. Ya sabemos cómo se activa el poder. Y ahora puedo correr más y toda la apoyada y me canso menos. Puedo llegar y hacerle al ciervo. ¡Uy! ¡Uy! Ven aquí, ven. Joder, tío. Ven, ven. Ven. Te queda un golpe. Te queda un golpe. Te libro el sufrimiento. Ven. A tomar por culo el ciervo. Y me he quedado sin garrote también. Venga, pues vamos con el hacha de Silex este, como se llame. Bien, bien. GG. Lo estamos llevando de puta madre, macho. Me gusta. Me ha dado una cornamenta de ciervo que me ha dado. ¿Qué es esto? A ver. Cornamenta dura. Aparte de una cornamenta muy dura. Joder, qué descripción, ¿eh? Joder. Se habrán quedado gustísimo. ¡Yujú! ¿Y esto qué? ¿Me da algo? ¡Anda! Que te dan miel de vez en cuando. Las abejas están contentas. Pues si ellas están contentas, yo también. A ver. Por favor. Mira, lo primero que voy a hacer. ¡Hala! Todo reparado. ¡Uy, great! Aquí es donde puedo mejorar. Tenía mejorada la azada. Joder, he mejorado la azada. Anda, que yo también. Mejora el arco. Que yo creo que nos va a venir bien. Cuchillo de Silex es que no lo he usado. El hacha de piedra. Pues mejorala. Si solo pide piedra. ¿Qué más? ¿Y el hacha de Silex? ¿No la puedo mejorar? Ah, me faltan dos trozos de cuero de... Del normal. Del de jabalí. Espérate. Pon esto por aquí. Lo primero. Pon esta piedra aquí. Pon el Silex por aquí. Pon la resina aquí. Estas plumicas aquí. Aunque me puedo hacer otro pack de 40. O sea, me puedo hacer dos packs de 20. Que ahora igual las hago. A ver. Dame esto. Para poder mejorar la movida esta. ¿Qué más? Monedas. Kilambar. Ponlo aquí. Aquí están los trofeos. Que puedo dejar estas cornamentas ahí. A ver. Aquí tengo estas movidas. Que aquí no sé qué poner, la verdad. Ay. Tengo que cocinar la carne. Toda la carne al asador. Nunca mejor dicho. Olé, olé. Olé, olé. A ver. Tengo más para cocinar. Pon estas fresitas aquí. Luego ya veremos los cambios que hacemos. 300 segundos dura la miel. Tengo aquí un hacha level 2. Tengo dos hachas level 2. Espérate. Que se acabe de hacer la comida. Cinco minutos de habilidad. Tarda 20 en regenerarse. Ah, lo de la habilidad del ciervo. Bueno. Está bien. Saberlo. Voy a mejorar lo del Silex. Que no me acuerdo lo que me pedía. A ver. Upgrade. Hacha de Silex. Tres de Silex. Vale. Me pide tres de Silex. Con lo cual. Voy a hacer una cosa. Y dos de estas. Pues mira. Dividir montón. Uno. Y este lo pongo ahí. Esto lo pongo aquí. Vale. Y ahora. Pillo. Que eran tres, hemos dicho. Tres de Silex. Pam. Y pam. Vale. Vamos a mejorar la esta de Silex. Por si acaso. Hacha de Silex. Pam. Muy bien. Vale. Podría mejorar incluso las túnicas. Pero no tengo huesos. Frangmentos de hueso. Hmm. El garrote. Te pide hueso también. El martillo. El martillo lo puedo mejorar. Ah, bueno. Lo tengo mejorado. Sí, 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 sí. Necesito huesos, tío. Qué movida. Y la azada, ¿pa' qué la mejoras? Que puedes pegar con ella también. Qué pena que no pueda quitar esta piedra de aquí. Ay, sí puedo. Pero poco. Muy poco. Venga, venga, venga. A ver si consigo quitar toda esta mierda de por aquí. Todo el cúmulo este de tierra que hay aquí. Cuanto más quite, mejor. No te creas que se quita mucha, ¿eh? Hemos quitado un trozo, pero poco. Poca cosa. Claro, me estoy quedando sin estamina, tío. Es que esto sería lo suyo. Que lo pudieras retocar una vez ya tuvieras montada la casa. Porque sin montarla, ¿tú cómo sabes si esto está recto o no? Es que es muy difícil ver eso. Ay, puedo hacer... A ver. Puedo hacer el pico, ¿no? Puedo hacer un pico. Pico de cuernos. Necesito... Ah, pues lo puedo hacer ya. Espera, espera, espera. Espera. ¿Dónde he metido la cornamenta esta? Ay, la llevo encima. Pues dame 10 de madera. Dame estos 8. Y dame 2. Ahí. Vale. Y ahora puedo hacer un pico. A ver. Pico de cuernos. Elaborar. ¡De puta madre! ¡Joder! Y ahora, yo me equipo el pico. ¿Puedo romper esto? Sí. Voy a romper esta piedra. La den por culo. Me quito esta mierda de aquí de mi casa. ¡Ole, ole! Vale, ya, ya, ya. ¡Ay, puedo quitar el suelo! Maravilloso. Ah, este trozo yo creo que no, ¿eh? Ah, sí. Joder, me cuesta, ¿eh? Supongo que será normal. Mira ese suelo que hay ahí. Súper mal puesto. A ver. Quita el diente de león. ¿Puedo quitar esta piedra? ¿O le doy al cofre? Creo que le estoy dando al cofre, ¿verdad? Ah, esa piedra, tío. Me va a putear, ¿eh? Me va a putear esa piedra, tío. Espérate. A ver si desde aquí fuera la veo o algo. No, no la veo. Si la quiero quitar igual tengo que hacer mudanza. ¡Coño! Hola. El bosque negro es rico en minerales y podrás encontrar cobre en el suelo y estaño en la costa. ¿A qué esperas para ir a picar tierra? Sí, sí. Tranquilo, hombre. ¡Qué prisa tienes, tío! ¡Madre mía! No puedo darle a esa piedra, ¿eh? ¡Qué putada, tío! Y este suelo... A ver... Seis. Está desigual, ¿eh? Está desigual, ¿eh? ¿O no? O me lo parece... Sí, hay algo desigual aquí. A ver... Uno, dos, tres... ¿Qué coño? Uno, dos, tres... Ahí. Vale. Está casi todo el suelo igual. Menos. Mira. A ver. Vamos a quitar el toque, porque si no... ¿Y no lo puedo con el martillo? ¿Esto no se puede reparar? Ah, amigo. ¡Ah, no! Pero no era reparar, cállate. No sé si se puede. A ver. Sí, vale. Yo creo que ahora está mejor. Lo que me jode es eso. Pero esto ya lo... Esto ya lo... Nos encargaremos de... De repararlo. Esto lo arreglaremos, gente. Coño, pero no te sientes, chiquillo. Mírale. Qué fenómeno el tío este. Nada, nada. Ya lo arreglaremos, eso. No hay prisa tampoco. A ver, coleguita. Siéntate aquí... En tu alfombrica... Delante del fuego... Y de lujo. Y nada más, people. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que llegué y justamente me di cuenta que no había reparado el arco. Lo cual en un principio me asustó, pero ya habéis podido ver que cuerpo a cuerpo me lo logré cargar demasiado bien, demasiado fácil. No me costó demasiado, la verdad. No sé qué tal estarán los demás bosses, pero me imagino que este será como una prueba, como un... Te lo vamos a dejar fácil para que te confíes. Yo creo que tiene que ser eso, porque si todos los bosses van a ser más o menos así, tampoco hace falta ir demasiado preparado. No lo sé, no lo sé, pero esto lo iremos viendo un poquito más adelante. Y bueno, ya habéis podido ver que ya tenemos pico. Ya vamos a poder ir a picar cobre, estaño y a visitar el bosque negro. Creo que era, si no me equivoco. Bosque negro, bosque oscuro, no me acuerdo bien. Se supone que en esa zona está el segundo boss. Así que nada, ya iremos cuando vayamos mejorando equipaciones y demás historias. Ya pasaremos por allí a ver qué tal. Poco más, gente. Canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si soy nuevo, darme un pedazo de like como una casa, que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes juguitas.